Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos en este caso a un vídeo de rutina, un vídeo rutinario en el cual os voy a explicar absolutamente todo lo que debéis hacer en el juego diariamente y también sobre todo también semanalmente para aprovechar al máximo los recursos que te ofrece el mismo y así poder progresar muchísimo más rápido. Si os gusta el contenido que estoy subiendo de My Hero Academia de Strongest Hero, por favor no dudes en suscribirte y darle una oportunidad al resto del contenido que subo, ya sabéis subo Grand Cross y de vez en cuando algunas cosas aleatorias. Sigo muy de cerca la pista de posibles juegos de One Piece, posibles juegos de Naruto que acaben saliendo en el mercado, pero de momento está un poco parado el temita. Sin embargo, pues bueno, agradezco que consumáis el contenido, de verdad que no cuesta absolutamente nada suscribirte si te gusta y también si te gusta el contenido, pues obviamente puedes darle un pedazo de like y compartir el vídeo con tus amigos. Así que, sin más, vamos a empezar porque hay bastantes cosas que tener en cuenta en este vídeo y no quiero que sea un vídeo excesivamente largo, porque a pesar de que hay bastantes cositas que hacer diariamente, la mayoría de ellas son bastante simples y son bastante rutinarias, con lo cual, pues bueno, no requiere ningún tipo de atención ni explicaciones excesivamente largas. Así que sin más, vamos a empezar, lo voy a hacer todo, ¿vale? Incluso las cosas más obvias. Espero no dejarme nada. Si me dejo algo, por favor, dejádmelo en los comentarios, pero creo que no me voy a dejar nada, me lo he preparado bastante bien, o eso creo yo. Lo primero y una de las cosas más importantes, al mismo tiempo que más obvias, recoger el login. Nada más entrar, le damos al botoncito aquí del regalito que estáis viendo por ahí en la pantalla, aunque el overlay lo tapa un poquito, y simplemente loguearos. En el caso de que no os logueéis, no recogeréis la recompensa. Este es un login mensual que se resetea mensualmente, valga la redundancia, y si os saltáis algún login, os quedaréis estaqueados en recompensas anteriores. Es decir, yo me he logueado desde el día 1 del mes, y básicamente voy a poder conseguir todas las recompensas. Bueno, creo que no todas, porque aquí, como estáis viendo, el mes supuestamente cuenta con 31 días, pero los meses que cuenten con 30, pues la última recompensa, ya os adelanto yo, que no la vais a conseguir, lo cual me parece un poco cutre, es lo que hay, o por lo menos, bueno, no sé si lo cambiarán, tampoco me he fijado, no me he fijado, la última vez no me fijé, no sé si los meses que tienen 30 días, te salen 30 recompensas. Es posible que sí, así que tampoco voy a hablar en exceso. Sin más, entrad, loguearos, muy sencillo, y en el caso de que sea viernes, sábado o domingo, recordad que Mount Lady también nos regala unas cuantas moneditas cada uno de estos días, así que la recogemos y ya está. Aparte, giro supply, también muy importante, incluso si sois jugadores que no tenéis mucho tiempo para jugar, recordad que han aumentado el cap de estamina que podéis tener hasta, si no recuerdo mal, 500. Con lo cual, pues bueno, entrad, aunque no podáis jugar por las mañanas, porque básicamente son 50 de estamina gratis. En el caso de que no la recojáis, tendríais que pagar 20 monedas para recoger la estamina si no la recogéis en sus franjas horarias. Que si no recuerdo mal, es entre las 10 y las 2, entre las 2 y las 6 o las 8, y luego entre las 8 y las 12 de la noche. De nuevo, pues bueno, intentad recogerla, porque es estamina totalmente gratis, y así no tendréis que pagarla. De este menú no creo que me deje absolutamente nada más, más allá del hecho de que, obviamente, pues bueno, si tenéis los packs comprados, ir recogiéndolos diariamente, porque también nos interesaría ir consiguiendo las cosas que estamos pagando. Nos pasamos al megáfono, ¿vale? Aquí suelen estar los eventos, que son más o menos, casi siempre, no sé si en algún momento cambiarán, minijuegos, en los cuales tenemos que hacer una cosa en particular para conseguir recompensas. Por norma general, suelen ser cosas que tenemos que hacer diariamente. En este caso, el evento es, pues bueno, practicar la diana con Aoyama, y ya está, el típico eventito que habréis hecho más de una vez en las misiones diarias, y poco más, no hay mucho más que mencionar. Cada día lo tendréis que hacer para conseguir las recompensas, y en este caso también hay un ranking por quedar primero, sí, aquí estáis viendo, que bueno, por el que quede primero, que no sé qué han hecho, sinceramente, imagino que hackear cosas, pues se llevará 100 monedas. Yo no me voy a llevar 100 monedas, y tampoco, no sé, o sea, yo creo que eso es un hack completamente interesante. Esto no lo vamos a comentar, porque es tema del banner, tampoco es algo realmente interesante, y si tenéis algo que recoger, os va a salir el botoncito para avisaros. También, el tema de la tienda. Mucha gente me ha preguntado que qué recomiendo comprar en este juego. Os lo comentaré en otro vídeo aparte, pero del tema de la tienda yo creo que no hay nada realmente interesante, más allá de si por lo que sea le metéis mucha pasta al juego, pues, yo qué sé, coger las cosas que os sean interesantes. Como veis, la mayoría de ellas, o algunas de ellas, se resetean cada X tiempo. Yo, por norma general, no estoy gastando los puntos. Aquí estáis viendo los puntos de evento, que, como veis, pues, 12k de todos los que he conseguido hasta el momento. No he gastado absolutamente nada, al menos no tengo intención de momento. Y por aquí, pues, bueno, el tema de los chips y demás. No es nada realmente interesante que tengáis que tener en cuenta, pero sí que tenéis que tener en cuenta que se resetean algunas de ellas cada X tiempo. Así que, pues, bueno, si por lo que sea queréis invertir algo de dinero y algo de vuestro oro en comprar estos recursos, que os pueden venir bien, pues, aquí tenéis la opción para hacerlo. Y sin más, el tema de los bufos, que esto es algo que ya he comentado en alguna ocasión, yo, de momento, los que tengo comprados son estos. Muy sinceramente, de este me arrepiento mucho de haberlo comprado. Y el próximo que me compraré será este, ¿vale? Que es el que muchos me habéis preguntado sobre qué bufos comprar. El próximo que me compraré será este. Y creo que realmente no hay ninguno más que merezca la pena. Sin embargo, pues, bueno, en algún momento nos acabarán sobrando los puntos. No sé cuándo, también os digo. Así que ya iremos viendo. Nada más, dejamos esto por aquí y nos pasamos con el siguiente apartado del jueguito, que serían las misiones diarias, así como las semanales. Por aquí, pues, bueno, nos dicen qué podemos hacer y demás, dependiendo de qué cosas. Y aquí tenemos las misiones diarias, que cada una de ellas nos va a dar una cantidad de puntos X, como estáis viendo por aquí. En este caso, esta nos da 5, esta nos daría 10, y cosas del estilo, para, básicamente, progresar en la barra de qué estáis viendo abajo. Cada vez que consigamos los suficientes puntos para llegar a un checkpoint, para llegar a un maletín, recogeremos también las recompensas dentro del maletín. Los maletines nos dan experiencia, monedas, y también tickets para hacer las misiones diarias verdes que aparecen en el mapa diariamente, que, si estáis en el nivel... No sé a partir de qué nivel es, pero suelen ser 9. Al principio son 3, luego pasan a ser 6, y luego pasan a ser 9, que, básicamente, se traduce en que te dan más experiencia diaria, y está bastante bien, porque también son algún recursito que otro extra. Así que, sin más, son cosas que deberéis hacer. De hecho, una de las misiones diarias de aquí, de este propio menú, es hacer esas misiones, que, si no recuerdo mal, son... ¿Dónde estarían? A ver si las encuentro. Creo que son estas. No, este es el Daily Login. Pues no sé cuáles son ahora mismo. Hero Daily Quest, estas que estáis viendo por aquí. Sin más, pues, bueno, las tendréis que hacer diariamente. Ahora nos pasaremos a dónde están estas misiones, pero, básicamente, lo que estáis viendo por aquí es que nos dan recompensitas y ya está. Una de las cosas que más me gustaba del One Piece Fighting Path, que sabéis que es un juego muy parecido a este, es que en estas misiones diarias cada día podíamos conseguir un ticket de summon. Yo agradecería muchísimo que cada día se pudiese conseguir también, en alguno de los maletines, un ticket para el banner permanente. Sí que es cierto que a día de hoy, que es algo que también comentaremos, en el banner permanente ya se puede summonear gratis una vez al día. Pero, oye, teniendo en cuenta que el PIT es de 100, también a mí me gustaría bastante que fuese así de esta manera. De hecho, es una de las cosas de las que más se quejaba la gente. Luego tendríamos las misiones semanales, que se tratan en hacer co-op, sin más, agency assessments, creo que son un total de nueve, no sé cuántos exactamente te piden. Y también la de hacer el entrenamiento de la guild, creo que son dos veces a la semana. Estas misiones te dan monedas y hay mucha gente que no sabe dónde están o que no sabe de su existencia, pero es interesante hacerlas y es interesante, obviamente, conseguir la recompensa. Así que aquí tendríamos las misiones diarias y las misiones semanales, que obviamente nos interesa darle caña. Ahora nos pasamos directamente con lo que sería el menú. Aquí también estamos viendo el evento en particular, pero por norma general no suele haber este tipo de eventos. Este evento es especial y no es lo habitual, valga redundancia. Con lo cual, pues bueno, deciros que tenéis que hacer esto es como deciros que cuando salga Stain, si lo queréis, tenéis que sumonear. Así que no le voy a dar muchas vueltas, obviamente, hacerlo. Y nos pasamos directamente al menú. Una de las cosas importantes sería entrar a la alianza y hacer la donación pertinente todos los días. En nuestra guild, lo único que es obligatorio es hacer las primeras dos donaciones. La primera es gratis y la segunda son 5.000 de oro. La de 20 monedas no se la pedimos absolutamente nadie porque obviamente las monedas es un recurso bastante limitado y creemos que no es algo que merezca la pena hacer. Por otro lado, también tendríamos los friends que diariamente tenemos que entrar aquí, darle a Quick Gift y también a recoger para conseguir 50 puntos de estamina cada día. Mucha gente me ha preguntado oye, ¿qué hace? ¿Para qué sirve ser más amigo de algunas personas en cuestión? Para absolutamente nada. No os preocupéis. De verdad, no sirve para absolutamente nada. Así que entraríamos a los friends todos los días y ya está. Para el dormitorio, también hay misiones en el dormitorio que debemos hacer todos los días. Son muy pero que muy sencillas. Se basan en básicamente pues bueno, hacer 4 o 5 misiones de las que te piden los propios personajitos como por ejemplo tumbarlo en la cama, meterlo en la silla... ¡Ah! A veces es complicado. Para la gente que diga que este juego es fácil le reto a meterse de forma competitiva en lo que sería el housing de este jueguito. Pero bueno, sin más. Como estaréis viendo pues bueno, completamos las Daily Quest, lo vamos haciendo. Luego una de ellas si no recuerdo mal vamos a poner aquí a Suyu a dormir para completar una de esas misiones. Y también otra de las misiones sería la de limpiar 3 habitaciones de gente random. Le damos a Random Journey o nos vamos a la habitación de un colega y ya está y la limpiamos. Es muy sencillito, conseguimos las moneditas. ¿Qué moneditas? Las podemos utilizar para seguir decorando nuestras habitaciones así que nuestros personajes se recuperen más rápido y también obviamente conseguir algunos que otros logros. Así que sin más las recogemos todas y aparte pues bueno, darían las Face Quest y demás. Esto lo debéis hacer todos los días e insisto, cuanto más decoréis vuestras habitaciones más rápido se recuperarán vuestros personajes para poder hacer las comisiones. Las comisiones son las típicas misiones Patrol a las cuales tenemos que enviar a nuestros personajes y sin más venimos aquí le damos a Quick Deploy en el caso de que estén recuperados en mi caso pues bueno, no lo están y ya estáis viendo que algunos personajes los tengo a más a una mayor felicidad o a una mayor salud por así decir y son los primeros que podré utilizar. Cuando estén disponibles pues enviaré las comisiones y diariamente si no recuerdo mal tenemos 3 S, 3 A, 3 B y 3 C así que pues bueno las vamos haciendo son recursos gratis en las cuales vamos a poder conseguir ítems para subir la afinidad a nuestros personajes algunos en particular para esos personajes son ítems por ejemplo Tokoyami es una manzana para Deku es un póster de All Might etcétera y son cosas que deberíamos hacer. Más allá de esto por aquí no creo que sea muy interesante y nos vamos a pasar directamente con lo que serían los modos de juego ¿no? El tema del modo solo aquí cada uno que farmee lo que necesite yo por norma general lo que estoy farmeando todos los días es comida la comida es algo que escasea muchísimo parece no voy a decir el chiste que había pensado pero la comida escasea muchísimo hace falta demasiada comida para subir el nivel de vuestros personajes así que yo mi stamina la suelo gastar aquí sin embargo hay gente que bueno va farmeando pues chips o va farmeando otro tipo de cosas las Operation X no creo que forme parte del tiempo bueno lo que sería el farmeo rutinario básicamente porque son cosas que vamos consiguiendo poquito a poquito o que vamos haciendo poquito a poquito así que no le vamos a dar importancia y nos pasamos directamente con el Coop aquí tenemos prácticamente diariamente que hacer un montón de cosas primero Change Assessment podéis hacerlo diariamente no es realmente interesante o sea no es que sea la gran cosa porque la recompensa de hacer esto diariamente tampoco es que sea la gran cosa estáis viendo aquí que conseguimos un ítem para subir nuestro equipamiento de nivel si estáis en niveles bastante altos no sirve para absolutamente nada pero como sabréis aquí lo que tenemos diariamente es un Reset de las vidas de nuestros personajes si yo creo una sala en este caso yo me vengo aquí le doy aquí y pongo mi sala como veréis todas las vidas de mis personajes están disponibles tenemos dos diariamente una de las cosas que os recomiendo hacer para conseguir el máximo partido y para poder mejorar lo máximo posible tus equipamientos y progresar lo más rápido posible en BP y demás para aumentar lo máximo posible el gear es que vayáis todos los días a gastar todas las vidas de vuestros personajes en el caso de que tengáis personajes que sean muy poderosos y que sean capaces de hacerse una 10 con una S que es una de las cosas también importantes pues haceros una 10 haceros una 11 haceros una 12 que son bastante asequibles y sacarse S ahí es relativamente sencillo sin embargo con el resto de personajes aunque los creáis pochos aunque no creáis que merezca la pena hacerlos lo que debéis hacer son stages las cuales pues bueno estén entre 1 y 5 los pisos 1 y 5 en las cuales vais a poder sacar otro tipo de recursos que no es equipamiento como estos de aquí y estos de aquí cosa que nos viene increíblemente bien ya sabéis para mejorar nuestro equipamiento así que lo que yo recomiendo diariamente es entrar todos los días al cop y si no os da pereza que esto es algo que lo podéis dejar ahí a su rollo en auto y ya está porque al fin y al cabo los pisos del 1 al 5 son súper sencillos pues de verdad que os recomiendo que le deis caña y que bueno que básicamente lo aprovechéis y así pues consigáis mejorar vuestro equipamiento semanalmente también uno semanalmente no cada round que ya sabéis que el round dura unos cuantos días si no recuerdo mal creo que son 4 o 5 cada round tenemos 5 legendarios garantizados una vez nos hagamos una una un piso por encima del 10 así que pues bueno hacedlo también es muy importante y obviamente pues bueno es lo que nos va a permitir progresar más rápido en lo que sería nuestro gear yo actualmente acabo de subir al 60 con lo cual tengo que cambiar muchos de mis equipamientos de level 50 a los de level 60 pero es algo que iré consiguiendo poquito a poquito tampoco es algo que sea totalmente prioritario de hecho como estáis viendo por aquí pues bueno precisamente este es del 60 y ya me ha tocado uno que es exactamente igual así que ya iré consiguiendo más y no le voy a dar más importancia lo del tema del cop es bastante importante tendríamos que hacer también la joint operation diaria mi recomendación es que la hagáis siempre en hard donde más recompensas podemos conseguir y conforme lo hagáis depende del rango de nivel en el que estéis nivel 10 nivel 20 no nivel 10 nivel 30 no nivel 20 nivel 30 nivel 40 nivel 50 nivel 60 pues básicamente vais a poder conseguir mejores recompensas como estáis viendo por aquí aquí ya tenemos incluso opciones de poder conseguir cartas de 5 estrellas en el caso de que tengamos suerte con los drops del final la de Bakugo me parece la más difícil y esta pues en comparación a la de Bakugo incluso si la ponemos en hard es bastante sencillita sin más hacedlo todos los días que es una misión diaria y solo lo podéis hacer una vez al día para conseguir recursos y merece la pena más allá de eso también tendríamos en el cop las emergency las emergency las vais a popear haciendo vuestras misiones diarias que ahora lo comentaremos y también os podéis unir a una totalmente gratis por así decir diariamente también es importante que lo hagáis aquí podéis conseguir fragmentos de personajes y oro ya sabéis que el oro es bastante escaso en este juego y obviamente los fragmentos de personajes también os van a venir muy bien para progresar en la rareza de los mismos y así desbloquearles más pasivos así que sin más eso sería lo equivalente al cop del team up no voy a hablar básicamente tenéis tres veces al día que lo podéis hacer hasta un máximo de doce veces a la semana pero como de este modo de juego he hecho un vídeo en particular pues tampoco me voy a enrollar con esto es algo que tenéis que hacer también luego arena pvp en general gastad al menos seis vidas de estas del super cop ¿cómo se llama este modo de juego? del warzone cop al menos seis vidas de estas para hacer las diarias con las diarias vais a poder conseguir unos cuantos fragmentos unos cuantos factores diarios que ya sabéis que los factores es un recurso que es muy difícil de conseguir en este juego o muy escaso así que pues bueno hacedlo diariamente al menos seis y si podéis hacer las diez pues mejor porque también si vais subiendo de rango en este modo de juego estáis viendo que tenemos recompensas bastante jugosillas yo creo que lo más alto que me he quedado ha sido en Starfire no recuerdo ahora mismo en Starfire o en Willfire no me acuerdo pero bueno cada equis tiempo se va reseteando y es interesante que gastéis vuestros tickets diarios que diariamente os dan diez sé que es un poco tostón pero bueno al fin y al cabo cuando tengas un ratito libre le das te desentiendes porque al fin y al cabo es en auto y ya está el tema de la arena insisto no es más bien rutina diaria sino que es más bien rutina semanal tenéis estas misiones semanales con las cuales conseguís unas cuantas monedas y aparte también el cofre semanal que dependiendo de la liga te va a dar más monedas tenéis también un vídeo hablando específicamente sobre esto así que no le voy a dar mucha más importancia y finalmente las cinco vidas del SuperCop Battle yo últimamente ya estoy dejando de jugar este modo de juego o ya no me estoy centrando en subir porque ya he llegado a un punto en el que literalmente no subo ni pa' dios este modo de juego merece mucho la pena al fin y al cabo te da un montón de recursos pero es que es imposible por lo menos a mí se me hace muy complicado subir y se me hace muy complicado tirar para arriba poco a poco entiendo que iré progresando pero bueno tienes que enfrentarte contra la gente más gorda de tu servidor y ya está no hay mucho más que mencionar dependiendo de vuestra posición vais a poder generar una cantidad de tickets a la hora estos tickets os sirven para comprar factores así que obviamente a más alto mejor de verdad aprovecharlo lo máximo posible y más allá de eso pues obviamente el time que es algo que también es importante darle caña a los eventos time que tengáis en este caso yo tengo el virtual battleground pero si tenéis el mock contest mock contest tal tal en particular el virtual battleground es de los más importantes porque ya sabéis que diariamente solo podemos hacer 4 tries así que pues bueno cuanto antes lo hagáis pues antes os lo quitáis encima y ya está pero de hecho incluso podríais pensar en dejarlo para un poco más adelantada de la semana porque podréis conseguir algún que otro legendario más mejoraréis vuestro BP haréis algo de de giro rating así que acabaréis pegando más conforme vaya avanzando el evento seguro pero bueno es importante también tener en cuenta esto son recompensas dependiendo del evento X o Y pues en este caso para mejorar para conseguir cartas o para mejorar las propias cartas que tengáis o en su defecto pues bueno para conseguir fragmentos de personajes o equipamiento o para mejorar vuestro equipamiento así que yo creo que no me dejo absolutamente nada más allá de obviamente las diarias del mapa aquí diariamente os aparecerán si estáis a X nivel 3, 6 o 9 misiones las tenéis que hacer todas son los eventos que más experiencia dan y son free de experience o sea free de experience no cuestan estamina ni nada así que merece la pena y aparte cada vez que completéis 3 misiones o la primera vez que completéis 3 misiones cada día os darán una bolsita que tenéis la oportunidad de conseguir una de estas 4 recompensas que os van a poder permitir seguir avanzando en lo que sería el pipi finalmente pues bueno single diario del banner permanente y ya está no hay mucho más que mencionar así que me voy a despedir por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si te ha servido por favor dale un pedazo de like suscríbete al canal y agradecería que compartieses el vídeo con vuestros amigos para que estén al tanto de todo lo que deben hacer diariamente en My Hero Academia Strongest Hero de hecho de nuevo lo repito una de las cosas más importantes que debéis hacer os venís aquí y le dais a de 1 al 5 por ejemplo y seleccionáis a cualquier personaje que sepáis que bueno que no se puede hacer una 10 por ejemplo yo me pongo a mi neta le doy aquí a deploy y en el caso de que entre en una stage que no tiene por qué ocurrir siempre le he dado a buscar pues me meterán en una stage y si es de 1 al 4 pues por norma general la gente no te va a tirar muchas de ellas pues bueno a lo mejor sí que te quieren tirar porque quieren hacerlo con bots ahí está mentirado pero bueno si la gente no es subnormal se hará la stage con vosotros y básicamente podréis conseguir recursos gratis que son pues bueno los planos sobre todo para hacer el modify de vuestros equipamientos que dentro de poco también tendréis una guía hablando específicamente del gear ahora que he aprendido bastante más a cómo funciona ahora sí que sí me despido espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así por favor dadle un pedazo de like y nos vemos en el próximo hasta luego y nos vemos en el próximo